ya me estaba echando tierra lo siento Gisela es la costumbre vamos a continuar con el siguiente vamos a continuar con el siguiente número 3 a ver Susana do you like to study English yes I do perfect do you like to study English yes I do excellent job Annie sorry Susana Annie you have a question or you want to do the next one the next one teacher perfect come on my father always sings songs in the shower my father always sings songs in the shower yes sings in this case you have to add S because the subject is third person singular good job Annie the next one number five come on me teacher okay Richie thank you the number five does Julie work on Saturday no she doesn't does Julie work on Saturday no she doesn't good job Richie number six number six Arturo Giselle 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 vamos a darle oportunidad a Giselle que no anda no estuvo por aquí de la class would you like to travel to Hawaii on our next holiday yes aquí chicos si se considera pues se considera un tiempo presente aunque ahí tenemos un moral birth verdad que ya no es el dupe y tenía miedo en esta chicos para ser honesto no pude pegar bien el ojo en la noche porque me di cuenta de esta oración pero después dije confío porque hemos hablado de de la forma de los verbos y esas cosas entonces confío en que alguien un alma se acuerde de eso y ponga el verbo de la manera perfecta y yes Giselle so thank you very much aquí chicos aunque tenemos would que es la auxiliar acuérdense que los moral verbs funcionan como auxiliares entonces aquí por eso no tenemos el do sin embargo si se considera un presente simple porque la oración el would acuérdense que el would y el like expresan deseos en afirmaciones o negaciones o en preguntas expresan offers o invitations ofrecimientos o invitaciones en ese caso es una question entonces le está haciendo una invitación would you like to travel y como aquí ya tenemos el like conjugado con el you y el would obviamente que te gustaría el siguiente verbo viajar se tiene que escuchar así verdad sin conjugar y ahí incluso está el to lo único que nos faltaba era poner el verbo pues en su forma base o en infinitivo aunque ya estaba ahí el to is to travel to hawaii on our next holiday thank you arturo the next one or you have a question the next one okay i live close to my company so i can walk to work okay remember arturo just when you have the birth is live si tuvieras el noun vida si sería life pero es this action so live i live close to my company so i can walk to work number eight who wants to do it susana mr smith always drinks tea in the afternoon okay solamente mencióname el birth again susana drinks drinks okay no había alcanzado a escuchar bien pero pensé que era que no lo había dicho o era mi error pero si lo dijiste so correct drinks yes mr smith always drinks tea in the afternoon good job susana number nine who has number nine estemos atentos no dejemos que nos regañe giselle pay attention please stop talking number nine number nine tengo a richie yes chair the number nine is my classmate watches his favorite tv show after class good job good job richie next one number ten yadira yadira i'm sorry i don't have time to talk to you now i'm sorry i don't have time to talk to you now yes negative sentence negative sentence chicos don't andrea the next one does does your cousin have a job yes she does does your cousin have a job yes she does yes exactly does el auxiliar porque el subject es una third person señora y chicos aquí también tenía miedo se fijan todas las inseguridades que ya me han me han causado tenía mucho miedo porque un error muy común y que confunde es cuando tenemos este your cousin creo que en algún momento le pasó a alguien aquí your cousin have a job el el error común obviously y porque puse g aquí sorry entonces el error muy común chicos es como aquí vemos el your decimos ah pues es you y yo recuerdo que me dijeron que es el do para you nada más es el dos para third person singular y yo no es una third person singular es el error común porque se dejan ir por eso pero en realidad aquí no es you es your es un posesivo right están preguntando le estás preguntando a alguien sobre el primo de la persona con la que estás hablando entonces el sujeto es te estás refiriendo a alguien al primo de la persona por eso le dices tu primo y como te estás refiriendo a alguien y es uno sería dos does your cousin have a job very good next one 12 Susana I don't have a pen could I please borrow your pen yes I don't have a pen could I borrow your pen good job great guys excellent job ahora sí se merecen sus dos minutos de break dice no sea miedoso teachers a que rich muy bien a ver chicos teníamos entonces esa homework teníamos algo más pendiente el libro el libro que leemos vamos a descontinuar con eso wait a second wait 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 try 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 ok en lo que carga el libro chicos did we did we check all the forms of the present the last class the affirmative negative and questions did we check it yes teacher ok good entonces si revisamos todas las también las doble h questions no no solamente las short questions a ver refresquenme la memoria chicos only did we check short and wh questions or just the short questions just short questions teacher short questions ok pero ustedes pues ya saben verdad que todo va a ser igual if you have a short question dice Richie un repasito ok Richie ok muy bien chicos ya saben lo que carga el libro para no perder el tiempo vámonos con ya para concluir esto del simple present en cuanto a a la gramática y ya nada más a practicar afirmative yadira please give me an afirmative sentence in simple present i do my homework perfect um giselle give me the negative sentence of the same information please can you repeat please can you make the negative form of this sentence very negative can you give it to me i don't do my homework okay i don't do my homework arturo is this sentence correct yes annie is this sentence correct i don't my home i don't my homework okay i don't my homework minerva is this sentence which of these sentences is correct because yeah giselle told me that the first one is the correct one but annie told me a second option which of these two options do you think is the right the right negative form the second sentence is true the second sentence is correct okay okay what do you think um usana what do you think ah the second sentence the second sentence okay well antes de que me sigan lastimando chicos ah este vamos a parar vamos a parar qué bueno que salió esta oración chicos porque es de los errores más comunes de los más comunes y de los más este repetitivos y precisamente mientras más lo ataque más pronto lo ataquemos pues más rápido lo vamos a eliminar ok fíjense como digo aquí bueno acuérdense que en el present chicos y tienen que aprovechar porque el present es bien bien sencillo el sujeto el verbo de complemento acuérdense que ya otros tiempos van a llevar como este auxiliares etcétera por la forma del verbo en el en este el present nada más necesitan esos tres elementos y ya el sujeto el verbo y el complement i cook in the morning ok muy bien tenemos el subject el verb y el complement para negar que necesitamos para negar chicos auxiliar el auxiliar que se compone susana don't el do y el not do not or don't thank you susana muy bien entonces ahí está verdad porque el el do not indica que el verbo pues está se está negando en presente porque es el auxiliar del presente entonces entonces aquí simplemente dice yo no cocino en la mañana ok perfecto a ver entonces me dicen que para yo negar tengo al verbo y pues tengo digo al sujeto tengo al verbo y obviamente lo niego con el no y el complement vamos a ver acá tengo el sujeto ajá el sujeto tengo la negación don't ajá y tengo mi verbo ah caray acá no tengo verbo yo no que yo no mi tarea pero yo no copio yo no hago yo no mando yo no recibo que entonces esta no está correcta chicos porque a ustedes les dio miedo no a mí Richie les dio miedo ver tanto do ahí pero no se confundan chicos acuérdense que los moral hay va a haber verbos chicos va a haber verbos déjenme borro esto aquí como el be el have el do be have do son verbos auxiliares o sea son verbos pero también son verbos auxiliares si tú lo requieres como verbo pues lo pones ya sabes el verbo pues es ser o estar el have es tener y el tú es hacer si tú lo requieres como auxiliar el único que mantiene su significado es el be como verbo y como verbo auxiliar el have como auxiliar ya no sería tener sería el famoso haber de hemos han o en pasado había habíamos habías o en futuro habré habremos habrán habrás dependiendo y el do como verbo es hacer como auxiliar no tiene significado solamente indica que el verbo si lo coloco en la en la posición de la negación pues va a indicar que el verbo se niega en presente si lo coloco en la posición del antes del sujeto en la pregunta pues va a indicar que la pregunta está en presente que se debe con cuál verbo en presente entonces una ellos funcionan como verbo o como auxiliar les puse otro ejemplo porque pues aquí mi verbo es cocinar y aquí sin problema pusimos el don't aquí casualmente mi verbo es hacer casualmente mi verbo es hacer chicos pero no porque sea pues si es hacer pues tengo que poner el verbo hacer aquí el don't no importa que esté el don't el don't significa no porque está negando a cualquier verbo aquí diciendo no en presente si está cocinar pues va a decir no cocino si está dormir va a decir no duermo si está enviar va a decir no envío si necesito decir hacer pues tengo que colocar el verbo hacer y pues va a decir I don't do my homework si no colocamos si no colocamos el do o ningún verbo como el no de abajo pues no vamos a ver no que porque el don't como les digo nada más significa no e indica que el verbo que está negando está en presente no compro no duermo no envío no cocino no lavo etcétera ¿me explico? ¿ya está chico? ¿ya está chico? ok ok chicos good let's continue vamos a continuar con lo que sigue entonces esta oración dijimos que era I do my homework I do my homework da negre form I don't do my homework that's your question do I do my homework yes empezamos con auxiliares como siempre les he dicho si es your question empiezo con el auxiliar que es el do o va a ser el does de acuerdo al subject que tenga como en mi sujeto es like pues vamos a colocar el do sin problema do I y después del subject que sigue do el verb el do el verbo que en este caso pues es hacer en su forma aquí que ya no es modificada bueno aquí no se tiene que modificar nada porque es una first person entonces ahí el do 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 I do do my homework y ya está y se fijaron que sin problema el do es auxiliar y casualmente tengo el do también como verbo pero no es pregunta y en la otra está en la posición del verbo hacer el do como les digo lo único que indica chicos en la pregunta es que el verbo se tiene que conjugar en present con el sujeto porque es el auxiliar del presente se dice yo hago mi tarea y fíjense que se dicen y por qué si no dice nada por qué lo ponemos porque indica en qué forma está el verbo si yo aquí en vez de do pusiera el did que pues obviamente es el auxiliar del pasado entonces indica que este verbo se tiene que conjugar en pasado con el sujeto porque es el puse el auxiliar del pasado entonces en vez de decir hago mi tarea hago mi tarea ¿qué diría? hice mi tarea hice mi tarea yes y no estoy enojado nada más estoy fingiendo que estoy enojado para que pongan atención en este error y ya no lo vuelvan a cometer ok entonces la question do you do your do I do my homework verdad do I do my homework sorry do I do my homework a ver a ver les voy a hacer esta question y necesito que la respuesta sea affirmative Richie do I do my homework yes I do no 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 esa no es la a ver chicos a ver a ver si alguien capta algo ¿eh? Yadira do I do my homework afirmación respuesta afirmativa do I do my homework no you don't bueno yes aunque dije afirmativa tendría que ser yes I do yes you do sorry ¿por qué por qué chicos porque aquí y sabía que que algunos se decir yes I yes I do ¿por qué no era correcto como le dije a Richie que no? porque usted está preguntando si usted hizo la tarea exactamente mi sujeto soy yo mismo entonces yo estoy preguntando sobre este sujeto que en este caso soy yo en realidad lo que le pregunté a Richie fue ¿hago mi tarea Richie? y él dijo yes I do pero yo no le pregunté si él para que hubiera estado correcto Richie tuve que haberte dicho do you para que ah sí yo sí pero en este caso no era la question yes Richie yes es que me confundí perdón yes don't worry Richie yes you do y acuérdense en las answers es de ley en las formales ¿eh? un yes o un no un sujeto y el auxiliar obviamente si es negre hay que negar el auxiliar la buena noticia Richie es que en el informal tu respuesta nada más puedes decir yes y nada más y con eso vámonos con una WH question ¿cuál será una WH question chicos? what where who yes como a ver díganme alguien una con esta misma información que mantenga que mantenga el el mismo how do you say el mismo la misma información pero que sea una WH question chicos a ver sorpréndame alguien ¿who do you do who do you do homework? ok ah que caray sonia yes it's correct es el most correct pero vamos a hacerle una pequeña modificación y sé que esta modificación me va a llevar a que veamos algo y me voy a perder y no vamos a terminar el tema porque ya saben que así me pongo bueno pero no mejor no me meto nada más ahí hay que decir sonia who do you do the homework o who do I do the homework with porque el who nada más es quien y ahí en esa pregunta tendremos que decir con quien haces la tarea o con quien hago la tarea right entonces el con no lo podemos poner al principio with who después del who sigue el sujeto entonces tampoco podemos poner el with ahí a la preposición después sigue el verbo entonces no lo puedo poner tampoco ahí luego sigue el complement pero si lo pongo después del verbo podría afectar lo que dice el complemento entonces la única la única el único espacio donde me aviento al with tendría que ser al final entonces tendrías que decir who do I do o who do you do your homework with no sé si me expliqué pero si no me expliqué Sonia no me quiero explicar más porque vamos a perder la clase thank you teacher si ya la entendí y hay varios hay varios Gisela me lo dice para que me calle y continúe pero hay varios hay varios ¿cómo se llaman? hay varios de estos temas chicos pero ya Gisela me cayó ya no lo van a corregir hay varias preguntas que son similares a esta de Sonia este no sé si han escuchado el a who por ejemplo who did you talk to? talk to y al final mandamos el twin y a veces porque el talk to y precisamente ahí es el lo mandamos al final y así como esa hay muchísimas yes Gisela you have a question teacher solo para decirle que en un tiktok usted habló de eso por eso yo si lo entiendo por eso yo quería ver el tema ah ok perdonada Gisela perdonada nada es que no me acuerdo que tiktok en fin so where una posible pregunta chicos para esta a lo mejor where una sencilla solamente para checar la estructura acuérdense sigue la misma sigue lo mismo la misma estructura y nada más la bajo y agregándole la wh word entonces sería where do where do I do my homework where do I do my homework donde hago mi tarea where do I do my homework and Marta por ahí vi que levantaste la mano y luego se me pasó preguntarte you have a question o algo así ¿no? Minerva sorry Minerva yes teacher era para decir una pregunta en inglés con doble u a ver ok how how is your no how is my homework a ver déjame un segundito déjame juntarla aquí again how how is my homework how is my homework ajá ok yes very good ah very good Minerva ok ya vieron chicos que notan de diferente no tiene el auxiliar no el auxiliar para indicar el tiempo entonces está mal está bien pero es en tiempo presente este es en present y la de arriba no también pero le hace falta la auxiliar ambas son presentes pero una lleva el verbí si thank you Yadira salvaste una noche larga con la almohada empapada de lágrimas thank you Yadira te lo agradezco yes chicos ambas oraciones están correctas y ambas son en present y precisamente les he dicho y hemos hablado mucho de los errores comunes cuando tenemos el verbí yo les he dicho el verbí chicos es un verbo como cualquier otro pero también es verbo auxiliar es decir que cuando él esté en el presente él mismo va a ser el auxiliar él no va a requerir a nadie entonces él se coloca en la posición del auxiliar y ya él no requiere andar molestando a nadie los otros verbos no los otros como el el do el cook todos 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 excepto el vi ellos sí requieren el auxiliar en el presente ok y se los voy a desmenuzar aquí bien sencillito para que aprovechando que Yadira ya se los dijo se los voy a dejar bien marcado chicos fíjense voy a dejar la oración en en afirmative esta es una afirmación donde tengo el subject tengo el verb y mi complement vamos a hacer otra en presente I am I am sad igual presente tengo a mi verbo bien presente mi sujeto obviamente y mi complement sujeto verbo complemento que pasa a la hora de hacer las questions en las questions si es una sure question sabemos que tenemos que poner una auxiliar ¿verdad? y obviamente la question mark el auxiliar antes del sujeto pero bueno sé que aquí mi verbo es el verbo do todos los verbos excepto el verb be en negación y pregunta requieren al auxiliar del tiempo presente todos excepto el verb be ¿cuál es el auxiliar del present para todos los verbos? das o presente ya en present do or does exactamente y ya do I do my homework? hago mi tarea y ahí está la pregunta ahora lo mismo el error común es que ah pues es presente me dijeron aquí que colocar el do ya tengo ahí la dejo igual pero no porque acuérdense que el verb es el único verbo en el presente y en el pasado que tiene esta característica de ser auxiliar él no requiere a nadie no molesta a nadie entonces como él funciona como auxiliar pues se coloca en la posición de la auxiliar en la hora de la pregunta o en la hora de la negación pues se coloca en la posición de la negación acuérdense entre sujeto y el verbo entonces como ya coloqué aquí al verb como auxiliar pues ya lo moví de lado quiere decir que dejo libre la posición del verbo porque ahora mi verbo pues ya anda funcionando como auxiliar por eso aparece acá pero está bien am I am I sad estoy triste y ya pero es la misma estructura el auxiliar el sujeto el verbo solamente que acá les digo que como ya ya no va a tener verbo acá en la del verb porque anda funcionando como auxiliar pero acá tengo mi complement en that set ese es el verb el famoso verb que acuérdense que les anda haciendo unas travesuras y ustedes que se dejan chicos yo ya le hubiera puesto un límite pero ustedes saben ok so muy bien entonces chicos las las WH questions que son las que nos estamos enfocando el día de hoy las WH questions pues va a mantener la misma estructura que la short question entonces de aquí yo podría todas van a llevar el auxiliar el sujeto como en todos los tiempos el verb y el complement y obviamente la question mark y aquí va a ir mi WH question voy a poner yo aquí a when auxiliar do sujeto they birth a cook and complement for the family for the fam what am I asking Sonia what am I asking que estoy preguntando en esta question son you there Sonia si estoy aquí no más que estaba tratando de descifrar teacher yo para eso de interpretar no soy muy buena ok so sería cuando cuando cocino para cuando cuando ay teacher me la puso difícil cuando ellos cuando ellos cocinan para mi familia bueno for that family ahí dice for the fam ok ok yes no te compliques Sonia no te compliques tú sabes perfectamente que es cuan cuando verdad when cuando y aquí tú acuérdate que nada más te dice haz aquí estos dos conjugalos en presente porque tienes el auxiliar del presente entonces si yo digo I cook pues va a decir cocino si decimos she cooks va a decir cocina o sea ella si decimos he cooks cocina pero ahora es un nombre we cook cocinamos they cook cocinan entonces aquí nos están preguntando cuando cocinan para la familia when do they cook for the family cuando cocinan para la familia ya en un contexto obviamente aquí no tendría mucho sentido ya en un contexto este por ejemplo le diría Richie escuché que que vinieron tus que vinieron unos amigos de a visitarte ¿no? when do they cook for the family de Guanajuato bueno vinieron de Guanajuato a visitarte y luego le digo when do they cook for the family obviamente el they está refiriéndome a los amigos de Richie ¿verdad? when do they cook for the family desde ahí ya tiene más sentido este escuché que vinieron unos amigos de Guanajuato a visitarte y que este ¿cuándo cocinas? para para nosotros más bien para que tenga más sentido ¿cuándo cocinan para when do they cook for ah sí para nosotros ¿cuándo cocinan para nosotros? ok entonces hay que conjugar aquí chicos en el en el subject y el verb en present acuérdense que el present es algo que hacemos algo que pasa no escuchan ustedes algo nada antes del pasa o del hacemos no escuchan que estamos haciendo no ni que habremos hecho no algo que hacemos entonces todos los verbos tienen que sonar así dependiendo del subject si ponemos aquí yadira y le colocamos el verbo ¿cuál fue de los últimos verbos que vimos chicos? ¿succeed? no me no sé ¿succeed? ¿succeed ya con ustedes? ¿succeed? 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 el grillito exitoso exitoso pero eso no sería un adjetivo él es exitoso ella es exitosa ¿succeed? tener éxito tener éxito triunfar ¿verdad? tener éxito triunfar entonces yadira sucese on everything ¿qué estaré diciendo aquí chicos? on everything yadira triunfa en todo ajá te podría interpretar como yadira triunfa en todo o yadira tiene éxito en todo cuídense que el subsidio es triunfar o tener éxito yadira tiene éxito en todo y puede decir lo que hace ¿cómo digo lo que chicos? eso es algo interesante lo que ya sabemos decir que ¿verdad? utilizamos el that que es una relative una relative clause pero dice yadira of course que humilde yadira pero ¿cómo dirías en ¿cómo diríamos lo que? ¿alguien? y van a aprender algo nuevo hoy porque normalmente decimos ¿te dije que? no I told you not I told you that not que no o te dije que vinieras I told you ah no pero ese es el que to come I told you that that iron life te dije que no me gustan I told you that te dije que no me gustan pero yo quiero decir lo que ¿any idea? no no what chicos me van a decir ah y eso que el what pero el what estamos muy familiarizados en utilizarlos en questions en questions chicos pero el what también es una relative clause las relative clause obviamente las vamos a ver son son estas palabras que relacionan dos dos cláusulas cuando se está hablando del mismo sujeto y dependiendo quién es tu sujeto es el que vas a utilizar por ejemplo si yo les digo ah miren chicos este es el esta es la escuela donde me gradué entonces fíjense como el 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 ya no ya no lo usamos como las típicas WH question que conocemos que normalmente así es como las hemos utilizado where do you live where are you donde estás pero ahora fíjense cómo la voy a utilizar como una una cláusula relativa para relacionar dos ideas es decir le estoy diciendo que primero le estoy presentando un lugar y luego la siguiente idea tiene que ver con ese lugar lo relaciona por eso ahí diría chicos esta es la escuela this is the school where I studied se fijan como aquí no está como pregunta sino está como cláusula relativa es decir que une a esta idea con esta idea esta es la escuela donde estudié pues va a ser la misma acá el what el what chicos es eso relaciona en este caso como estamos diciendo lo que hace ya no es donde ni es cuando sino lo que es el what entonces cuando ustedes utilizan el what como una relative clause significa lo que y es una de las típicas preguntas cuando decimos es que me confunde el that cuando utilizar el that y cuando utilizar el what como cláusula relativa porque también el that relaciona I told you that she was here que estoy diciendo yo te dije que ella estaba aquí exactamente te dije que estaba aquí o sea una mujer ella that she was here el that es que simplemente que pero no siempre necesitamos decir nada más que a veces necesitamos decir lo que como en este caso ya dirá triunfa en todo lo que hace imagínense si yo le pongo that que diría yadira triunfa en todo que hace en todo que hace porque el that es nada más que necesitamos decir lo que entonces ahí es donde entra el what yadira succeeds on everything what she does y aquí dame lo que yo quiero dame lo que te pedí ahora no analícenlo bien dime qué quieres no chicos no 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 exactamente dame dame lo que acuérdense que el what es lo que dame lo que quieras dame lo que quieras dame lo que quieras give me what you want parece como una canción de reggaetón pero no give me what you want dame lo que quieras hasta abajo hasta arriba y todo eso es que últimamente el reggaetón está muy muy subido de tono chicos y entre más subido de tono más más sabroso para bailar si Chas no ponga este ejemplo en TikTok por favor pues ya me están dando ganas ya en una de estas voy a aparecer ahí con la con una canción de la Yerimua de esas que están bien intensas ok entonces chicos bueno ya aprendieron lo del what en su momento vamos a ver las Relative Clause obviamente más a fondo pero no se esperen a utilizar si es que lo necesitan a ver alguien que me dé una oración chicos con el what ya que me desvíe mínimo que diga ay esta persona mínimo le sirvió si lo va a recordar a ver con el what 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 do you do in your free time yes pero aquí el what nada más significa que cuando lo utilizamos en pregunta significa que yo quiero que lo utilicen en una Relative Clause para que signifique lo que lo que me esté A ver, ¿otra vez? ¿Qué? 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 No, esa ya es una mala palabra, ¿eh, Richie? Me andas truleando. ¿Sí es con la F? ¿Es la F word? No, la escribí en el chat, Richie. Ah. Dice, lo que pasó es que estás loco. Ah, lo que pasa. No, ahí no, porque ahí, what, es que ahí el past, no, ya sé, ya, ya sé. Ese pasar de pasar que tú tienes ahí, es mejor utilizar el happen, de suceder, happen. Porque pas es como de pasar así, caminar o algo así. El happen es de suceder o pasar como en ese contexto. Entonces, what happened es lo que pasó o lo que sucede o lo que pasa, ahí sí. ¿Sí? Tell me what you want. Yes, very good, Michema. I told yes, what you say. Dice, I told yes, dije sí, lo que tú digas. ¿Algo así, Yadira? Sí, respondiendo al comentario de Richie. Ah, ok. Tell me what you want. Yes, esa de Michema estuvo bien. ¿Arturo? Yo tengo una oración, teacher. A ver. A break is what you need. Is what you need y lo principio. Ah, break, esto es que no me sale bien. Break. Break. Ok, is what you need. Ok, muy bien. Solamente, chicos, que aquí ahora también me va a tener que desviar para otra cosa. Y aunque Giselle me diga que ya lo vio, no lo voy a creer. No es cierto, chicos. Aquí, yes, Arturo, entiendo perfectamente lo que quiere decir es respirar es lo que necesitas, ¿verdad? Yes, Arturo, break. Es que la pronuncia mal iba a decir break. Break. ¿Un receso? Yes. Ah, entonces, tienes que decir, a break, un receso o un descanso es lo que necesitas. Ándale, ahí sí está bien. A break. Ya te salvó la campana, Giselle. Ok, a break. Un receso es lo que necesitas. O a lo mejor Arturo fue el que me engañó y a lo mejor se había dicho grit, pero dijo, no, ya mejor le digo que dije otra cosa porque si no ahí se va a aventar toda la clase. Entonces, en fin, qué bueno, me lo ahorraron. Este, Susana. Dígalo, dígalo, pues. No, ya no me indigné. Ya me indigné, chicos. Este, Susana. Por ahí vi que tenías la mano levantada. Alguien vi que tenías, no sé si era Susana. No, Tichel. Andrea. Ay, yes, Tichel. What I want is your love. Ok, bien profundo eso, me gusta. What, what, what? Ya no me olvido. Sorry, Minerva. What? I want. What I want. Yes. Is your love. Your love, ok. Lo voy a poner de estado en mi WhatsApp. Me gustó. What I want is your love. Lo que quiero es tu amor. Ok, good job, Minerva. Por ahí vi a alguien que tenía también la mano. Ir was a Annie o no recuerdo quién era. No vale, no vale. A ver, Annie. A ver, Annie. Pero ya me va a dar miedo decirlo. ¿Por qué? Porque siempre me equivoco. A ver, Tichel. Do what you want. Do what you want. Yes, Tichel. Ok, andan muy intenso, chicos, eh. Do what, ay, perdón. Do what you want. Muy bien. ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Haz, como una orden, haz lo que tú quieras. Muy bien, haz lo que tú quieras. La típica no lo hagas porque si lo haces me voy a enojar. Típico de las women, ¿verdad? Que te dicen, haz lo que quieras y ya cuando lo haces era totalmente lo opuesto. Pero, ¿quién va a entender? So, chicos. Ya nos desviamos de las questions, pero, pues, aprendimos algo nuevo. Ahora, vamos, rápidamente, vamos a practicar questions. Pero, vamos a enfocarnos, chicos, a un tipo de questions. Porque las questions de los ejercicios están bien sencillos porque ya está todo estructurado ahí. Pero no, en la vida real, no utilizo esos ejemplos. Bueno, si utilizo, puedo utilizar algunos ejemplos, pero yo necesito acomodar la información a lo que yo quiero. Ok, entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacer questions, only questions, WH questions, and simple present. Pero no cualquier tipo de question. Tienen que estar enfocadas a cierta situación. Ok, for example, if I told you, guys, si les digo, guys, we are at the movie theater. We are at the movie theater. Entonces, all the questions have to be, tienen que, tienen que estar relacionadas, have to be related with the movie theater. ¿Qué preguntas haces en un cine? Obviamente no vas a decir, ¿a cuánto el aguacate? Right, porque no venden aguacate ahí en el movie theater. Podrías decir, un ejemplo, what movie do you want to watch? Esa sería una pregunta típica cuando vas con alguien, ¿qué película quieres ver? What movie do you want to watch? Es una WH question in present. Richie. Yes, teacher, I have a question about the cinema. Ok. How much is the cost of the tickets? Ok. Ok, Richie. How much is the cost of the tickets? Yes? Yes, teacher. Ok. Muy bien. Yes. ¿Cuánto es el costo de los boletos? O también hay una forma más corta, Richie, donde ya no tendrías que decir es the cost. Ya nada más si omites how much are the tickets, ya se entiende. How much are the tickets? Ya se entiende al decir, sorry, ya se entiende al decir cuánto son los boletos, o sea, cuánto están los boletos, cuál es el precio, a eso se refiere. Good question. Ok, entonces, fíjense, eso es lo que vamos a hacer. Yo les voy a dar one minute, guys, un minuto. One minute, y hasta se los voy a poner aquí en el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el cronómetro. Se los voy a poner aquí. Y ya cuando suene, les voy a preguntar rápidamente, no sé a quién, y si lo contesta mal, va para afuera. Si lo contesta bien, continúa en el juego, ¿ok? Y el ganador ya sabe que se lleva, este, su estrellita virtual, en su frentecita virtual. Bueno, entonces, the first situation, para que empecemos fáciles, chicos, vamos a dejar esta situación. You are at the cinema. One minute. One. ¿Qué preguntarían en un minuto? En el cinema. Por aquí están. Raise your hand. Vayan levantando su mano. Andrea. How much does popcorn cost? Does the popcorn cost? Very good. Richie. Where is the toilet? Excellent. Sonia. What type of the movie do you like it? What type of movies do you like? Ajá. ¿Qué tipo de películas te gustan? What type of movies do you like? Ahí ya no le agregamos el lead, porque el lead ya te estarías diciendo que te gusta algo refiriéndote a las películas. Cuando decimos, I like it, es porque antes se mencionó algo que me gustó. Pero aquí apenas te van a decir qué les gusta, Sonia. ¿Ok? So, el lead lo admitimos. Arturo. What do you prefer to eat popcorn or nachos? Excellent. Very good. Yadira. What movie would you like to watch? Ok. Con el wood. Excellent. Yadira. Annie. What popcorn do you want to eat? Ok. What popcorn do you want to get or to eat? Eat. Ah, to eat. Ok. Very good. ¿Qué tal lo que quieres comer? Very good, guys. Me están sorprendiendo. Ok. ¿Quién me faltó? Por ahí no escuché a algunas personas. Voy a revisar aquí. Aunque se agachen, los puedo ver. Giselle. No te hagas que la gente te habla. What is your favorite movie? What is your favorite movie? Ok. Good, guys. Yes. Yes. ¿Quién me faltó? Susana, did you say your example? Si dijiste tu ejemplo. Which movie do you prefer to sing? ¿Cómo se dice terror? Horror. Ajá. Terror o fiction. Ok. Horror movies or fiction movies. Yes. Very good. Susana. Ok. Yes. Michema, did you say your example? Yes, Chiche. What part of the movie do you like? Ok. ¿Qué parte de la música, de la película te gusta? Ok. Nada más que, pues apenas la van a ver, eh, Michema? ¿O ya la viste doble? I don't know, profe. Mis example. Yes. Yes. Ajá. Sí, 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 sí. Entendí. Pero a lo mejor ahí hubiera sido más en paz. Bueno, ya siendo bien estricto, Michema, siendo bien estricto, no quedaría. Porque si vas a estar en el cine es porque vas a ver una película. Entonces, si ya la vieron, o si te va a decir qué parte de la película te gusta, es como si ya la hubiera visto. Entonces, ¿para qué la van a ver? Pero se acepta, mi Chema, se acepta, no te preocupes. Ya sabes que tú eres la única que no me haces enojar aquí. Ok, entonces, vámonos con la siguiente situación. En un aula, chicos, ¿qué posibles preguntas puedes preguntar en un aula? En un aula. Empiezo yo. ¿Tenemos tarea para mañana? ¿Tenemos tarea para mañana? ¿Un minuto? ¿Qué es el tarea? Ok. Ok. Richie no se la complica, solamente con el verb B. Ok. Vuelta va a prohibir el verb B en la otra ronda. Andrea Vargas, o Minerva, sorry, Minerva. Who did the homework? Who did the homework? Ok, ¿quién hizo la tarea? Nada más que ahí ya sería past Minerva, porque estoy diciendo ¿quién hizo? Who did? Y estamos en present para tratar de usar los auxiliares do o el verbí. Piensa en otra, Andrea. Digo ya Minerva, ya dirá. Can I go to your house or we do the homework? Ok, can I go to your house so we can, so we can do the homework. El so, chicos, también nos sirve para, para dar una razón, ¿eh? El so, que es a veces precisamente, for do the homework, para hacer, más bien ahí, decimos to do the homework o so we can do the homework. ¿Para qué podamos hacer la tarea? El so se interpreta ¿para qué podamos hacer? Arturo, your question. Who is the new teacher? Who is the new teacher? Good example, Arturo, with verb B. Minerva, you have your example. Yes, who can give me a copy. Who can give me a copy, ok. Se las estoy pasando porque están utilizando bien y al final de cuentas es presente. El can, los auxiliares can o el que utilizó ya dir en el otro, se consideran, aunque tengan moral verb y aunque no usemos el do, se consideran expresiones en presente porque el can, pues, es poder. Entonces, es que podemos hacer algo en el presente. Ah, puedo dormir, puedo jugar. Y se las estoy pasando porque sí están utilizando el auxiliar correcto. Who can give me, quién puede darme a copy. Good. Who else, quién más, chicos. Es de las más fáciles estas del salón y no todos me la han dado. Bien sencillo en el salón. ¿Qué preguntas le hacen en el salón? Do you have a pencil? ¿Tienes un lápiz? Do you have a pencil? Mi Chema. How many classmates do you have in your English class? Very good, mi Chema. ¿Quién me faltó? Por aquí, Sonia. Yes, teacher. Do you have a bookshelf in the classroom? Okay, good. Do you have a bookshelf in the classroom? Yes. Giselle. Teacher, yo andaba en el baño, pero hice una, pero no está bien. Can you borrow a pencil? Yes. Can I borrow? Can I borrow? Ahí nada más el sujeto hay que cambiarlo. Can I borrow? Y es un verbo. Es un verbo confuso. Sé que a lo mejor no tiene sentido el borrow. Porque también está el lend. Can I, can you lend me? Y fíjense, si dices, si dices, Giselle, espérame, déjame compartir. Wait. Cuando decimos, en este caso, presta, chicos, tenemos dos opciones, el lend y el borrow. El lend es prestar cuando el sujeto presta y el borrow es cuando le prestan. Entonces, cuando utilizamos el borrow es un poquito confuso, porque como Giselle nos dijo, ¿verdad, Giselle? ¿Can you borrow era tu original? Yes, sí, 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 yes. ¿Puedo tomar prestado tu lápiz? A eso se refiere. Entonces, el sujeto no es you, eres tú misma. Porque tú vas a hacer la acción de pedir prestado, de tomar prestado algo. Es un tema, chicos, que por ahí les voy a, no es un tema gramatical, pero por ahí, este, lo quiero ver después, tomarnos unos 15 minutes para ver el lend y el borrow. Ahorita ya no profundizo porque luego Giselle me dice cosas y no quiero. Entonces, vamos con, ¿quién más me faltaba en este ejemplo? No, 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 no. No me acuerdo. ¿Alguien faltó decir su ejemplo, chicos, del salón? No? Ok. So, next situation, guys. Next situation. You are having a party. You are having a party. That's it. You are having a party. one minute a ver ya tengo aquí al primero the first one Richie do you like dancing? do you like dancing? ok Richie good thank you teacher you are having a party guys you are having a party what possible questions can you ask when you are having a party? Andrea Minerva do you like drink beer? do you like to drink beer? ahí hay que separar porque tienes el like y el drink si los pones en presente ambos acuérdate que se conjugan con el en presente Minerva entonces hay que separar entonces el like con el to drink o do you like drinking beer? como lo hizo Richie en su ejemplo que si respeto do you like dancing? porque acuérdense que cuando le agregamos y en eje al verbo ya lo dejamos como sustantivo y como ya Richie tenía un verbo como te gusta ya en realidad no dice si te gusta bailar más bien te gusta el baile do you like dancing? porque ya lo pusiste con el ing en sustantivo Sonia yo tengo una teacher do you have tequila in the party? ok Sonia yes muy muy atrevida pero yes it's correct thank you Sonia Yadira would you like to dance with me? ok Yadira yes very good quien me falta Arturo what are the snacks? what are the snacks? ok yes me recordo al meme de y tu que vas a las fiestas y ni bailas thank you Arturo good example Annie do you like music? do you like music? yes excellent Annie perfect quien me falta alguien había levantado la mano hace rato chicos accidentalmente les puse bajar a todos y ya no supe quien la había levantado sorry Giselle do you like to go with me? do you like to go with me? ok ok es que estoy tratando de interpretar la intención de Giselle si lo está invitando acuérdense que cuando invitamos chicos es mejor decir este te gustaría no es lo mismo decir vamos a la fiesta que te gustaría ir a la fiesta más como invitación entonces would you like to would you like to go with me? porque si le preguntas do you like to go with me Giselle? que le estarías preguntando directamente te gusta ir a la fiesta conmigo? así como como pues así tú bueno así sonaría porque es lo que sé y es así como así no es lo importante te gusta ir a la fiesta conmigo que te vean conmigo ya eso no dime de una vez así es como yo la interpreto Giselle entonces yo ahí la cambiaría por el would te gustaría ir más bien would you like to go? ¿qué piensas Giselle? Richie teacher I think the more the more important question where is the party? where is the party? in my house guys after the class everybody is invited so cáiganle here me la ganó yo apenas le iba a decir what time the party start y ya me dijo después de la clase what does pero tienes que hacerme la question porque así le estoy diciendo a Richie pero nosotros la vamos a hacer en otro lado solamente con los close friends porque Richie por tanta falta no está en los close friends so ya dirán hazla fórmula la ¿no? no escuché teacher ¿cómo quedaría? hay que formularla esa question ya sabemos que es after the class pero vamos a formularla ¿cómo diríamos? ¿a qué hora empieza la fiesta? what time do the party start? un pequeño mistake cito un mistake ¿cuál sería? ¿alguien lo notó? el do el do ¿por qué el do? porque ya se está conjugando con en el tiempo y en hacer ah caray si no estoy muy tétrico pero no ay yo me entiendo yo me entiendo yes a lo mejor yo soy el que no te entiendo Sonia a lo mejor tú sí pero no yo no lo voy a entender las words tu idea pero a lo mejor sí miren ahí el error chicos es en en el do ¿por qué? ¿quién es su sujeto? la fiesta la fiesta ¿qué tipo de persona la fiesta se consideraría? una third person singular porque estás hablando de alguien o de algo y es singular en este caso estás hablando de una fiesta only one so el error está aquí porque hay que hacer la modificación como no se hace en el verbo en las preguntas ni en la ni en las preguntas ni en las questions se hace modificación en el verbo se hace en el verbo auxiliar que es el que está más cerquito más cerca del sujeto entonces aquí hay que hacer el dos what time does the party start yes is it clear yes teacher thank you perfect a ver chicos ya nadie me faltó te chega de cuenta que mis aplausos son rositas del tiktok ah ok good perfect thank you thank you richie pero bueno ok bueno pero igual este aquí tengo terminal tú nada más dime voy a enviar este cómo se llama aplausos y ya te digo cuántos aplausos y depende cuántos es el costo me pasas tu nip y lo hacemos don't worry just kidding richie just kidding este a ver chicos the last one el último antes de que ustedes solitos the last one ah 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 we are bored we are bored guys at home we are bored we feel bored today questions possible questions about this situation i go first voy primero ah do you wanna play board games do you wanna play board games que estoy preguntando ahí quieres jugar board games es el el de este de los dados del cuadro este ajedrez ah no exactamente board games guys board games se refiere a juegos de mesa en general do you want to play board games juegos de mesa y ahí entran pues el el monopoli la oca el no sé cualquier juego que sea de esos so do you want to play board games esa es una pregunta muy indicada a esa situación a ver por ahí tenía a yadira ya con la mano yadira are you ready o richie no sé quién richie creo que ya está listo how many how many board games do you have ok ok richie y ahora ya no fue el verb y ahora ya te colgaste de mi sentence del board games ok a minerva you were ready right ya estás lista si ya era de una pregunta es que la pregunta que vamos a realizar es de board games no yo les dije i feel bored i feel bored espérame yo también me confundí pensé que era con el board games y luego escuché eso bueno para que no se confundan esa era la situación i feel bored what do you wanna que que preguntas harían en esta situación en casa yes at home you feel bored at home se siente en casa que que preguntas pueden hacer ahí con imagínense que están con alguien o solos a lo mejor están chateando con alguien que pregunta you feel bored at home yo me imaginé que estoy con alguien y que ah do you want to play video games ok ya con eso soluciono mi estado de ánimo a ver ustedes ya dirán why do you bored ok solamente que el bored es una es un estado de ánimo ya puede ser que los estados de ánimo los expresamos con el verb y si es del verb involucrado ya dirán el verb es el auxiliar entonces ahí dirías why are you bored why are you bored porque estás aburrido yes minerva do you want to watch netflix ok ok minerva yes good correct richie again o era tu mano de hacer la de netflix no te cansabas no te cansabas richie de la mano arriba sonia 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 oh yes teacher ay no no sé si está bien esta do you want to walk in the park o tiene que ser adentro de la casa no cualquier pregunta que se adecua a esta situación oh exactamente ah quieres quieres caminar en el parque ya para quitarse la aburrida yes very good sonia michema chica chica no sé si esa pregunta va a ser correcta pero lo voy a decir a ver what's your favorite board what's your favorite board game yeah ok what is aquí utilizaríamos al verb como auxiliar porque en mi oración cuál es tu juego favorito tu juego de mesa el verb es el verbo principal entonces ahora lo utilizamos como auxiliar y después ponemos el subject your favorite board game ok yes very good michema susana no susana no sorry andrea do you want to exercise for two hours do you want to exercise for two hours ok yes good arturo do you want to play football in the back ya excellent good example any do you want to shopping with me do you want to go to shopping good example good example ok guys we're gonna stop here vamos a parar aquí chicos we're gonna stop here but we continue the next week the next class ya chicos para finalizar to to finish with this topic i'm gonna send you another worksheet activity pero que ya tenga un poquito más de complejidad ya no la de ahorita que la que les mandé antes de los verbs que ya aparecen ahí las respuestas ahora voy a intentar mandar o voy a mandarles something more difficult something an activity that makes you que los haga an activity that makes you think ok so that's it espero que hayan terminado también lo del lo del la app chicos del present si les si la si alguien la revisó del simple present que les envié el jueguito ese ok muy bien chicos va a ser eso que más tenemos del libro ok otra actividad del libro chicos del libro de todo el capítulo les voy a dar una semana para que lean bueno todos estos días que es miércoles de verdad les voy a dar de aquí hasta el próximo lunes para que lean el capítulo 2 chapter 2 of the book chapter 2 of the book y aparte de leer el chapter 2 aparte de la activity que les voy a enviar ustedes van a tener que formular chicos en base al capítulo 3 questions 3 questions en simple present ok por ejemplo si en el capítulo en el capítulo 2 habla de que de que este que el tutsi le gusta comer ratones por ejemplo si ahí menciona algo así pues entonces yo puedo hacer una pregunta ya sea short question o double each question si se fuera short question relacionada a esa información diría dos dos tutsi like a mice o si fuera una double each question podría decir where dos karen live por ejemplo pero es en present y es una cuestión entonces yes richie teacher una pregunta ese libro donde lo conseguimos por una pequeña cantidad de 800 pesos richie te lo puedo conseguir en un abrir y cerrar de ojos dime deal or not deal pues ya que dice pues ya que dice ok ese libro lo mandé al se los mandé al grupo de whatsapp ¿verdad chicos? ahí lo tienen se llama alien alert ahí tiene que estar en los archivos richie en en el grupo de whatsapp vean la parte del grupo donde están archivos y bueno en multimedia o archivos multimedia te metes y ahí arriba hay tres pestañas uno dice videos otro dice archivos otros enlaces supongo que va a estar en archivos en archivos porque creo que era pdf si no me equivoco ¿yes? ya lo vi muchas gracias ok entonces ah is clear is it clear guys the activity the homework si teacher is it clear no questions ok good no teacher a ver dicen teacher dijo que hiciéramos questions algo así ¿cuántas? no la escuché mucho 3 questions simple present chapter 2 of the book alien alert 3 questions in simple present ya sean short or wh questions it doesn't matter no me no no importa but in present y ya sean que utilicen albergue para que tengan cuidado si tienen albergue como auxiliar o si tienen otro vero para que utilicen el do o el das dependiendo su subject michema ya no me ha llegado la notificación del correo para el curso necesitas aceptar la la invitación michema entra a tu correo y a lo mejor está en spam está en spam ahí tienes que estar en spam te tienen que haber llegado decir este confirmar y ya si le pones en confirmar te va ahora sí mandar la la notificación a tu celular o si si lo tienes dado de alta en tu correo en el celular o sea si tienes ahí abierto la aplicación de tu correo te tiene que llegar ahí la invitación pero tienen que aceptarlo intenta michema y si no me mandas mensaje y ya lo revisamos ok 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 thank you any other question guys before we go no te chera ok so thank you guys thank you so much le voy a hacer como lopez dory voy a darle vuelta aquí a mi sillita cuando se iba ok so thank you guys thank you so much for being here i see you the next class don't forget your homework you have three homework the three homework the worksheet the book leer el libro obviamente chapter 2 and the questions about chapter 2 thank you guys i see you the next class have a very good rest of this week take care and i see you soon thank you thank you thank you take care bye